Hola, buenas tardes, me presento, soy Karina Sandoval, estoy nuevamente haciendo este video por un problema surgido hace poco con mi nena, Rudiño Milagros, que bueno, ya muchos la conocen. El tema ahora es el traslado de mi hija, Atención Primaria, que era el que me hacían los traslados hasta acá, me avisa que suspendieron los traslados, no solo para mí, sino para toda la gente, es algo nuevo que salió ahora. Ahora, está bien que nosotros tendríamos que estar haciendo el pedido por profe, incluir salud, que es lo que tiene mi hija, pero bueno, incluir salud también, dice que no tiene una combi, algo para llevarle, una ambulancia a la nena, bueno, porque no lo tiene, entonces te piden una serie de papeles para pedir por una remisería, la remisería no lo toman por el hecho de que el profe tarda mucho en pagarles, entonces ninguna remisería te quiere tomar el tema del traslado. Yo lo que quiero es que esto se pueda regularizar, que se pueda acomodar, que vean alguna solución, no solo para mí, sino para toda la gente que está en mi situación, contando con profe o no contando con profe, porque mi hija no puede interrumpir el tratamiento, no puede interrumpir sus controles, de hecho tiene una operación en abril, tiene que empezar con los pre quirúrgicos, y para eso necesito ir y llevarla al hospital. Yo no puedo hacerlo por mis medios, porque en transporte público es muy difícil, mi nena está en silla de ruedas, como saben, y así no se puede. Otro tema a resolver, que es lo que necesito que me ayuden, las autoridades que corresponden, quien se tenga que ocupar de esta situación, por el derecho mismo del niño, por el derecho de mi hija y por el derecho de la discapacidad, que yo sé bien que esto es ley, yo hasta acá estoy necesitando una enfermera, ya hice el pedido y el reclamo más de una vez en Incluir Salud, los cuales no me dan respuesta, esto está también por medio de un amparo, tampoco, ni aún así, estoy teniendo respuesta, y la enfermera la estoy necesitando. Bueno, yo además de mi hija Milagros, tengo dos nenas más chiquitas que cuidar, y ya de por sí me dependen mucho tiempo Milagros, y estoy necesitando urgente la enfermera para que pueda ayudarme con Milagros. Si bien hasta se opera ahora en abril, mucho más voy a necesitar la enfermera que me ayude en esa situación. Así que lo que yo pido es que se respete el derecho de mi hija, ella es una persona con riesgo constante, porque se ahoga con su propia saliva, convulsiona, yo como madre hago lo que puedo, me defiendo en sí, cualquier urgencia que surja con ella, yo trato de resolverlo, pero no es lo mismo que esté un profesional acá al lado de ella, por si a ella le pasa cualquier circunstancia, entonces necesito sí o sí la enfermera para mi hija. Por eso es que estoy pidiendo a la enfermera si puedo salir a trabajar, y también pidiendo un trabajo, si bien no tengo mucha experiencia en muchas cosas, por la situación de mi hija no pude trabajar mucho, pero tengo toda la voluntad de trabajar y de aprender lo que surja en su momento, lo que sí necesito trabajar para poder sostener esta familia que somos las otras cuatro. Gracias por ver el video.